El municipio de Guatemala Nosotros ya sabemos lo que tenemos que hacer No necesitamos discursos No somos pavos Para el pueblo inicial A ver, a ustedes a quién les gustaría participar ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Únicamente queremos el cambio de delegado Tenemos que hablar más Nosotros ya en la candidatura no lo necesitamos La candidatura no lo necesitamos Lo arreglamos Sí, por favor Quieren darles la propuesta Aquí ya tenemos La propuesta Aquí ya están Llegó, Llegó, Llegó Él es la propuesta de esta La propuesta Nunca me he rajado Y aún así les he hecho caso Y me he ido Panita Hoy también se va Que no quieren ver que un panista No se va a responder Bueno, lo digo porque, miren A perigo No debo pasar Vamos Que los que saben las ciudades No me he apoyado el tiempo Me he partido de la madre Y tragando tierra Hoy ¡Nos voy el martes! ¡10 de la mañana! ¿Ahí estoy? ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos!